La Karateka Tricolor logró la medalla de bronce en la Premier League de Hamburgo, Alemania, en la categoría Kumite 61 kilogramos. Es la segunda presea que consigue en Europa. La Premier League es un circuito a nivel mundial que se realiza en diferentes países. En el último que estuve fue en Turquía, donde obtuve la medalla de plata, y ahora en el de Alemania, la medalla de bronce. Estuve muy alto nivel, muy contenta porque pude derrotar a la actual campeona europea y la campeona del mundo, una de mis rivales más fuertes de la categoría, y preparándonos fuerte para el campeonato del mundo. El mundial de karate se realizará el próximo mes en Austria, pero el gran objetivo de la Tricolor son los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Y la verdad que ahora que estamos dentro de Tokio 2020 me prepararé muy duro para poder ir y darle una alegría a mi país. Esperemos a ver cómo se dan estos años, pero sí, mi objetivo es ir a Tokio 2020 y pelear por una medalla para Ecuador. La selección nacional de karate, conformada por ocho tricolores, realiza en estos días una base de entrenamientos en Turquía y Portugal.